Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, somos SimTechPro, somos una empresa dedicada al mundo de la simulación, simulación de coches, empezamos con la simulación de coches, ahora estamos también con simuladores de vuelos y también especializados en temas de realidad virtual, que todos ya a día de hoy vais a conocer. Este canal va a ser básicamente para poder hacer reviews de productos en español, cosa que echamos un poquito en falta, si tenéis sugerencias, si queréis algún review de algún producto en concreto, alguna marca, nos lo hacéis a ver, encantados de poder hacer ese review, intentar como mío poder hacerlo. Y tenemos algunos ejemplos de productos con los que trabajamos, productos que vamos a ir haciendo reviews próximamente, componentes, componentes sueltos, como puede ser un volante, un cambio de marchas, otro volante un poco más cargadito. Esto ya a día de hoy lo debéis conocer todos, el tema de realidad virtual, el tema de Oculus, también vamos a hacer un review a fondo del tema de las Oculus y lo haremos muy próximamente, va a ser de los primeros vídeos que vamos a hacer. Y lo dicho, cualquier cosa, queremos vuestros comentarios, queremos vuestras sugerencias y nos veremos pronto en próximos vídeos. ¡Saludos!